y bueno aquí pueden ver que las madres moro también y bueno quiere mandar un saludo especial amigos trivianos y bueno invitan a sus amistades a visitar esta hermosa ciudad bellísima mucho que ver y qué mejor que pasar con el sombrero claro que si acá no lo veis bueno esto amigos espero les haya gustado este vídeo bye bye